Linda responsabilidad te tiraron, correr con Matías Rossi en los mil kilómetros. Sí, la verdad que muy lindo. Para mí un momento de aprendizaje, porque correr al lado de, para mí, el número uno del país, el mejor piloto, es una gran responsabilidad y voy a tratar de aprovecharlo al máximo. ¿Cómo te fue en ese primer contacto con el Ford? Bien, empecé girando muy lento, pero para adaptarme a los frenajes. Cambia un poco al Chevrolet, es un poco más inestable. Frena muy bien, eso sí. Y nada, espero tener una buena carrera junto a Matías y Gastón. Es una carrera como para mantener la cabeza bien fría, ¿no? Me parece que recién lo charlaba con el propio Matías para correr con mucha inteligencia. Sí, el objetivo que nos propusimos es llegar. Yo voy a correr como si fuera mi campeonato, porque Matías necesita entrar al playoff. Es una carrera que te da muchos puntos y si te quedás, te saca muchos puntos. Así que el objetivo es no girar tan rápido para no gastar el auto y llegar. Ese es el objetivo. Bueno, ¿cómo viene siendo cumplida la primera mitad de año la participación dentro del Super TC2000? Bien, tuve muchas carreras con altibajos. Yo, cuando llegué, llegué siempre dentro de los 12. Y cuando no llegué dentro de los 12 porque se pinchaba una goma o porque me chocaban por problemas externos. Y hoy estamos teniendo un buen fin de semana. Quedamos noveno en el primer entrenamiento. En el segundo entrenamiento se rompió la barra. Quedamos un poco más atrás, pero seguramente entramos a la Q2. Y hay un lógico, seguro, proceso de aprendizaje que tenés que atravesar, ¿verdad? Pero estás rodeado de técnicos, de gente muy buena en este equipo como para poder crecer en ese sentido. Sí, sí, aprendo mucho junto a Javier, a Cerpero, a todos los chicos que están acá adentro. Es mi segundo año con el equipo. Espero hacer otro año más y muchos más porque la verdad que estoy muy cómodo acá. Gracias, Fede. No, gracias a vos.